¡Es tiempo de calabaza! Os vamos a proponer varias recetas y hoy toca bastones y chips crujientes de calabaza con un toque especiado. A ver qué os parece. Vamos a necesitar calabaza, pimienta negra, hierbas provenzales, chile molido o cayena, sal rosa y aceite de oliva. La temporada de calabazas, es decir, su mejor época de consumo, es de abril a noviembre, aunque a veces también podemos disfrutar de ellas en marzo y diciembre. Primero vamos a cortar en rodajas como de 2 centímetros de grosor. Retiramos la parte del centro que es más blandita y quitamos las pipas. Por cierto, si dejáis secar las pipas sobre un papel de periódico y las metéis dos minutos en una bandeja al horno, chisporrotearán como palomitas y es una auténtica delicia al paladar. Le quitamos la cáscara y vamos cortando bastones de calabaza. Por favor, mucho cuidado al cortar la cáscara, está muy dura. Si no podéis, recordad pedir ayuda a un mayor. Ok, pues ya tenemos los bastones preparados. Nos regalaron una estupenda calabaza y queremos daros algunas ideas. Otra forma de corte sería hacerlo en chips. Podéis preparar lo que más os guste. Nos vamos a ayudar con un pelador para hacer láminas finas de calabaza. Lo más difícil es hacer el corte. Luego freírlo es muy sencillo y está muy sabroso y rico. Fijaos, este sería el grosor. Cuando ya lo tengamos, vamos al siguiente paso. Especiarlo. Le echamos a los bastones pimienta negra, ponemos hierbas provenzales, que es una mezcla de tomillo, mejorana, orégano, romero, albahaca, hinojo, perifollo, estragón, laurel, ajedrea, espliego o lavanda. Fijaos qué mezcla. Le ponemos un toque picantón con un poquito de chile molido y sal rosa del himalaya. Removemos bien con las manos para asegurarnos de que llega a todos los bastones. Podéis especiar las chips también si queréis. Ahora cogemos una sartén grande con abundante aceite y cuando esté caliente echamos todos los bastones a la sartén. Lo dejaremos a fuego durante ocho o diez minutos. Pasado este tiempo, lo retiramos y es el momento de poner el fuego al máximo. De esta forma conseguiremos que la calabaza quede blandita por dentro y crujiente por fuera. Lo sacamos a un escurridor para que suelte el aceite sobrante. Y mientras tanto, es el turno de las chips. Repetimos el proceso. El aceite bien caliente, vamos echando de poco en poco para que no se peguen entre sí y las vamos removiendo para que se frían por separado. Vamos echando más chips a la sartén y removiendo y así constantemente. Según la potencia de vuestro fuego, las dejaremos durante ocho o diez minutos y cuando empiecen a estar bien crujientes, las retiramos a un colador para que suelten el exceso de aceite. Lo podemos servir como aperitivo o de acompañamiento en un plato. Es un picoteo perfecto, sano para cualquier hora del día. Le vamos a echar un poquito de sal. Mirad que crujiente es. Nos han quedado riquísimas, la verdad. Así que ya sabéis, probadlo y contadnos abajo en comentarios qué os ha parecido y cuál es vuestra forma favorita de preparar la calabaza. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita y compartir este vídeo. Compartir y enviar a tus amigos. Muchas gracias por vernos un día más y hasta la próxima receta.